Vivimos en un mundo de relaciones y nadie nos enseña cómo relacionarnos conscientemente. Muchas veces no conseguimos identificar en nosotros mismos las causas de nuestras dificultades porque éstas actúan de manera oculta e inconsciente. Sin embargo, aunque no sepamos de ellas, afectan áreas importantes de nuestra vida. El arte de relacionarnos. Recursos y herramientas para el buen vivir. Con la conducción de Laura Miskowski. Viernes, 16 horas Argentina, 14 horas México y 21 horas España. El arte de relacionarnos. Logrando habilidades sociales que nos llevan a mayor satisfacción y éxito en todas las relaciones. En el aire de Mantra FM 91.9. No 45 horas México y 21 horas. Gracias a todos. Byumun 13 horas México y 21 horas México.